Bueno, soy Marcela Castro, coordinadora editorial de la revista Tecnología del Plástico. Me encuentro con representantes de la empresa Curaray que están presentando sus novedades en Plasimagen 2014. Muy buenos días, queremos saber sus percepciones y sus expectativas frente al show de este año. Primeramente las expectativas de la feria se reducen en cuatro, que es el dar a conocer la marca, uno, dos, es dar a conocer nuestra tecnología, las diferentes aplicaciones, tres, es incrementar el networking dentro de Latinoamérica y cuatro, es dar a conocer nuestros diferentes productos, las diferentes variedades de tecnología que tenemos. ¿Qué novedades están presentando en la feria? ¿Qué es lo que están ofreciendo a sus clientes este año? Bueno, en este año tenemos para ofrecer varios productos, como por ejemplo, aplicaciones nuevas para retorta, aplicaciones nuevas para altos estiros en soplado, aplicaciones como secuestradores de oxígeno, para termoformado, aplicaciones rígidas, también resinas que también hacen control de agua, digamos control de humedad, también para aplicaciones rígidas, coinyección, aplicaciones para coinyección, en donde hemos sido ya muy exitosos en el reemplazo de latas transparentes, ya hablé de la retorta, creo, y bueno, básicamente eso. Tengo entendido también que van a hacer una presentación magistral dentro de la feria, ¿me pueden hablar un poco acerca de eso? Así es, el día de mañana, jueves a las nueve de la mañana, tenemos una presentación del diseño tecnológico de empaques, está relacionado al uso del EVOH en el diseño de empaques flexibles y rígidos. Esencialmente abordaremos temas del diseño de empaques, dimensiones, capacidades, flujos de oxígeno, permeabilidad y vida en aquel de productos perceros. Hablemos ahora un poco de las aplicaciones que ustedes presenten. Sí, este, no, este, Cureray realmente está muy, muy enfocado en el crecimiento de nuestros productos alta barrera en América Latina. A los tres que nos vemos acá nos dedicamos al tema de desarrollos y servicios técnicos en la región. Y en el área, además de los nuevos productos, las nuevas tecnologías que ya mencionó Diana, nos estamos enfocando en dedicarle recursos y tiempo al desarrollo de nuevas aplicaciones, inclusive el tema de geomembranas, por ejemplo, para liners y coberturas de rellenos sanitarios. El tema agricultural, como acolchados, silobolsas, coberturas de silaje. También tenemos aplicaciones en desarrollo, por ejemplo, para, en el área de aislamiento, paneles de aislamiento térmico y muchos otros. Además de desarrollos industriales, también estamos desarrollando productos especiales para nuevos métodos de procesamiento, como conyección de polipropileno de VOH y la tecnología microcapa o microlayer, como se dice en inglés. Nuestras expectativas de crecimiento también en el área, en la región, son muy fuertes en el área flexible, ya que en nuestro mundo latino, en el mundo de empaque y alta barrera, está muy, muy enfocado en el área flexible y también hay unas expectativas de crecimiento altas en la región de México y Brasil en el área automotriz.